hola de nuevo amigos de nautilus bueno pues hoy os quiero presentar una de mis últimas palas que he fabricado se trata en este caso de una pala groenlandesa sobredimensionada o una pala de fuerza en este caso veis que conserva el hombro aunque también fabricó el mismo modelo sin el hombro la característica de esta pala es que se sobredimensiona partiendo del hombro se sobredimensiona hacia la punta para luego terminar cayendo en la punta para no perder las características de agarre para maniobras esquimotajes el ancho máximo de esta pala de nueve centímetros y medio que sé que no suena mucho con relación de las palas convencionales que tiene en el ancho máximo ocho y medio pero en este caso esta medida se prolonga más tiempo al mismo tiempo esta pala dispone de un refuerzo estructural longitudinal central de manera dura en este caso de arte para que exista un buen contraste entre el cedro rojo y el arce lo cual le da unas propiedades de fortaleza tremenda es una pala muy potente que nos exigirá un poquito más de esfuerzo físico pero tendremos más tracción sobre el agua siendo una pala bastante luminosa y de un largo considerable el peso creo que es bastante moderado porque ronda el kilo 100 gramos bueno y es lo que quería mostrar hoy en el mundo de las palas holandesas he visto que se puede diversificar de muchas maneras y nadie tiene razón simplemente es cuestión de opciones y de gustos venga pues nos vemos en otro vídeo un saludo